Por un beso en tu boca Y en un beso te quiero llevar A la luna De tus labios quiero saborar Esa miel que entiza el paladar Deja mi pasión en libertad Para así sentir felicidad Del naranja quiero colorar Tu sonrisa Y de hierba van a perfumar Tu sonrisa Quiero capaz de corralar De mi ventaja Por un beso en tu boca Pero no me muero Tu sonrisa me provoca El desespero Quiero hacerte mi caricia En tu pecho Tu sonrisa me provoca Me aprovecho Por un beso en tu boca Como me muero Tu sonrisa me provoca El desespero Quiero hacerte mi caricia Por tu pecho Tu sonrisa me provoca Me aprovecho Quiero desnudar tu corazón Para tus secretos conocer Porque tú eres uno en un millón Mis deseos al amanecer Con mi canto yo te atraparé Sin salida Amor de bueno te daré Sin salida Quiero ser la reina Que domina tus pasiones Por un beso en tu pecho Por un beso en tu boca Yo no me muero Tu sonrisa me provoca El desespero Quiero hacerte mi caricia Con tu pecho Tu sonrisa me provoca Me aprovecho Me aprovecho Con tu beso en tu boca Yo no me muero Tu sonrisa me provoca El desespero Quiero hacerte mi caricia Con tu pecho Tu sonrisa me provoca Me aprovecho Por un beso en tu boca Yo no me muero Tu sonrisa me provoca El desespero Quiero hacerte mi caricia Con tu beso Por un beso en tu boca Yo no me muero Por un beso en tu boca Yo no me muero El desespero Quiero hacerte mi caricia Con tu beso en tu pecho Tu sonrisa me provoca Yo no me muero Por un beso en tu boca Yo no me muero Gracias.